¿Qué es la asunción de las nuevas autoridades comunales? A partir de la situación del comercio de la ciudad de Esquel, venimos desarrollando distintos puntos, la problemática de lo que es el impuesto a los ingresos brutos, las bonificaciones, el costo fiscal, ya sea municipal como también tributario nacional, el provincial, que está afectando muchísimo a la actividad comercial y a los prestadores de servicios de nuestra comunidad, de la misma manera que las tarifas eléctricas. Son un conjunto de situaciones y de obligaciones tributarias que está afectando en un contexto muy malo, nacional muy malo, está afectando mucho más a nuestra comunidad que donde la actividad económica es incipiente. Así que nos reunimos, es una segunda reunión que tuvimos hace pocos días, y la semana que viene vamos a hacer público un documento que vamos a suscribir con Javier Compará, en un conjunto de vecinos y comerciantes, donde vamos a asumir compromisos conjuntos respecto al futuro tributario y fiscal de los contribuyentes de Esquel. Focalizado en lo que es el costo fiscal, lo que es el impuesto a los ingresos brutos, la tasa de habilitación comercial, la necesidad de encuadrar algún tipo de personal municipal que actúe de intermediario y de gestor ante los comerciantes, que por ahí reclaman cuestiones en el municipio que no son resueltas en tiempo y en forma. Son inquietudes que nos están haciendo llegar y nosotros las queremos dejar plasmadas con ellos en un documento. Así que en el transcurso de la semana que viene seguramente los vamos a convocar a ustedes, a los periodistas, para que nos puedan facilitar transmitirle esto a los vecinos de Esquel. Hay cuestiones inmediatas y puntuales y que dependen del Ejecutivo Municipal. Por ejemplo, te decía recién, el impuesto a los ingresos brutos, que lo podemos abordar desde lo que es la bonificación, que ha sido reducida en el transcurso de los últimos 7 o 8 años. En su momento la bonificación era una bonificación del 60% sobre la alícuota, esto se fue achicando y es un 20% por pago en tiempo y forma. Eso por un lado. Y por otro lado lo podemos también analizar desde el punto de vista de las alícuotas. Tenés una alícuota general, una industrial y una perpetradora de servicios que también se puede analizar una reducción de la misma. Ambas situaciones, alícuota y bonificaciones, no han sido armonizadas en el marco del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal. Por lo tanto no tiene la Municipalidad ninguna obligación hacia el conjunto de municipios de la provincia o del organismo provincial que regula la actividad tributaria. Así que podemos actuar directamente entre municipalidad y comerciantes o contribuyentes. Eso en cuanto a lo que puede hacer el municipio en forma directa o inmediata. Y luego están cuestiones también muy importantes que hoy por hoy tienen una afectación no solo en el bolsillo de los comerciantes sino de los vecinos en general, que son las tarifas eléctricas. Y que esto ya no está encuadrado dentro de la órbita municipal. Sí la gestión para resolverlo, no es una decisión del intendente resolver la cuestión de la tarifa eléctrica, sí de la tributaria. La tarifa eléctrica nosotros debemos trabajar y gestionar ante las autoridades nacionales y provinciales una misma tarifa eléctrica para nuestros vecinos, para nuestras actividades económicas, como las que tiene el parque industrial de Puerto Madryn, que usa la electricidad nuestra, que nosotros producimos. Estas son los dos ejes básicos de trabajo que debemos, para lograr estas cosas, reclamar la participación activa de la comunidad y la conciencia, en la conciencia ciudadana. Por eso esta idea de juntarnos ahora con tiempo con comerciantes para ir resolviendo estas cuestiones. Gracias.